Vamos a dejar esto por aquí, llegó Yelida, y la siguiente noticia no la voy a dar sin ella presente, estamos en vivo, esta es la telerealidad, si el quiera, méteme el mueble, vamos a hablar de qué, de una fiesta clandestina, vamos, una fiesta clandestina que se realizó en La Romana, donde apresaron a Eudí el Invencible, y donde todavía están buscando al sujeto Oro 24, vengan, pasen, pasen, telerealidad muchachos, lo hemos hecho en diversas ocasiones, ok, vamos a acomodarnos, en tarima estaba cantando, me dicen que Eudí el Invencible, quién es ese, o sea, el Eudí o el sujeto, creo que Eudí el Invencible, no logro ver bien, iban por el segundo tema apenas, cuando de repente, comando rayo uno, se tiraron los monos, se tiraron los monos, me dicen que Bulogas Family, estaba invitado, pero que a Bulogas le dijeron que la fiesta iba a ser chivateada, y él nunca fue, pero aún, Bulogas llegó, vio los monos y dieron vuelta en un, una vuelta en Jute, mi amor, él quedó además como uno de los asistentes, no, 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 se fue, porque el pobre Eudí el Invencible fue el único apresado, porque las perris, y todavía están buscando al sujeto, porque Eudí el Aperris, no, y Eudí estaba, este, Eudís, perdón, estaba en pleno tarima, sí, pero como que iba a ser, no tenía más nada, pero el medio tira a hacer la piscina como hace siempre, como te son panas del sujeto, tú principalmente, tú, ahí no, ahí no, busquen el dinerito, porque los equipos del, que están, ñaos. Sí, lo retuvieron, por favor, lo retuvieron. ¿Cómo es posible que todavía el sol de hoy, dos días después de la jodida fiesta, están retenidos todavía los equipos del sujeto All of Venticultural, Yelida Mejía, aclara, que oscureces. Bueno, mi amor, que los amigos de él van a tener que hacer una recoleta, que los amigos de él van a tener que hacer una recoleta, pero tú estás diciendo que es por un tema económico, Bueno, tú sabes que cuando te agarran precios, ya sea a ti, o tu vehículo, o tus equipos, tú debes de pagar una multa. Hay que mojar la mano para que liberes. No, pero también hay sanciones, como pasó en Peperón. Hay que pagar la mano para que te des sanciones. Me imagino que los inversionistas de esa fiesta privada tendrían que pagar todo lo que tiene que ver con esos dos músicos, los equipos, porque esto es un riesgo. Esas actividades son un riesgo hasta para el público que asiste y para el que invierte su dinero, que compra la bebida, que contrata empleados, juquero, mesera, mochila, seguridad, todo corre un riesgo muy grande. Y parte del riesgo es que lleguen los monos o los policías. Vamos a ver cuánto. Y que te lleven todo, porque a todas estas, tú haces una inversión de medio millón o un millón y pico de pesos en bebida, y si te la... Todo incautan. Te la incautan. Y además de eso, también hay un riesgo que si se arma un tiroteo, No, eso no se va a armar, eso no se va a armar. Pero se han armado. Pero el riesgo es que te metan en la camiona, como es, tíralo. Ay, no, la camiona. Lo que me vayas a dar, dámelo ahora. Lo que me vayas a dar, dámelo ahora. No esperes que yo me muera para luego a llevarme flores. Lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora, no te demore. Lo que tengas para mí, dámelo ahora. Si tú me vas a dar cariño. Dámelo ahora. Y si el camión va a arrancar. Dámelo ahora. ¿Qué hora? Y la mujer es la que dice, los cuartos míos son para la mujer. Los cuartos míos son para la mujer. Y nada, los presos por estar trabajando. Señores, alguien que me confirme, pero me llega la información. Ustedes vieron unas imágenes de una cuneta. Una cañada, una cañada. Qué rosa, que eso es lo más hackeante que yo he visto. Yo nunca lo comprendí. Hay que ver si ahí estaba sujeto, porque todavía no aparece. Yelida, tú has hecho la pregunta que va con mi respuesta, mi amor. Autoridades. ¿Ustedes quieren saber el paradero del sujeto? Ponguito, Andrés. Oro 24. Avenida España. Ay, lo tiene de pal medio. Se la pasa y ha metido todos los días en el malecón, bebiendo, bebiendo y bebiendo. Ahí están las pruebas, mi amor. Él está haciendo ejercicio. Atención, la policía de la romana, ¿cómo se llama? Es la policía nacional. No, policía, policía. Policía nacional, correcto. Policía, policía. Tírense para allá. Pero que él no tiene la culpa, mi amor, como artista. A mí me contratan. Y yo voy a ser el premio, porque no está llevando al diablo. Ahora, fíjense, fíjense algo. Dejenlo trabajar. Lo que dijo Eudis, el invencible, en la guagua. Que no es el invencible, es el vencido. Ok, el vencido. En ese caso, él dijo, estoy preso por estar trabajando. Qué vaina. Es ilegal. Entonces, sí, sí. Es ilegal. Es ilegal. Estaba trabajando. No estaba vendiendo ni drogas. Pero es ilegal. No es un delito demasiado grave, pero es un delito. Bueno, ok. Es ilegal trabajar para mantener a tu familia. Cuando aquí dicen que no se puede trabajar. Por eso es que el 15 se va a reventar la pasada. Es ilegal violentar el toque de guerra. Dejen de trabajar. Es el esclavo y es la campaña. Es más, exigió 45 días más. La realidad a mí, tú quieres que estén en el país y te peguen afuera de telemicro porque te van a picar. O tú eres tan multibillonario para darle a todo un país porque no está llevando el diablo. Mira, necesito pagar el carro, necesito pagar el apartamento y otras cosas. ¿Tú te crees que es justo que aquí la micro? Entonces, con el trabajo que uno produce de noche y nos lo cierra, ¿cómo hacemos? No, la micro.